Ven, siéntate a mi lado, hablemos un momento Tengo algo que decirte, que tú debes saber Es cierto que te amaba, no me arrepiento Pero el amor se acaba y yo lo he de volver No quiero que te afanes, pensando en que tal vez Tú logres que me quede a tu lado Prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer Te juro que en verdad, yo lo he pensado Para decir adiós, vida mía Y te estaré por siempre a la vecina Me acordaré de ti algún día Para decir a ti vos, solo tengo que decirlo Contigo por mi parte, tú te hiciste decisión Y ante el corazón, no te cueres Si no vuelvo a tenerte, entonces pues adiós No podemos fingir cuando el amor se ha ido No quiero que te afanes, pensando que tal vez Yo logre que te quedes a mi lado Guardemos el recuerdo, de la primera vez Del amor que ambos demostramos Para decir adiós, vida mía Y te estaré por siempre agradecida Me acordaré de ti algún día Para decir adiós, vida mía Para decir adiós, solo tienes que decirlo Para decir adiós, vida mía Y te estaré por siempre agradecida Me acordaré de ti algún día Me acordaré de ti algún día Me acordaré de ti algún día Para decir adiós, vida mía Para decir adiós, solo tienes que decirlo Para decir adiós, vida mía Para decir adiós, vida mía Y te estaré por siempre agradecida Y te estaré por siempre agradecida Me acordaré de ti algún día Me acordaré de ti algún día Me acordaré de ti algún día Para decir adiós, solo tienes que decirlo Música 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 Música